Abrochaos el cinturón, que empieza Great Wall Series. Kristen, háblanos sobre este sitio. Algunas configuraciones tienen curvas cuesta arriba que exigen mucha concentración y puro control para pasarlas sin incidentes. Este es solo para profesionales, y aquí tenemos un montón de ellos deseando empezar. ¡Gracias! 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 Segunda vuelta, más en medio. ¡Gracias! 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 Buen ritmo, tercera vuelta, adelanta. ¡Gracias! 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 Dos vueltas. ¡Gracias! 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 A por el primer puesto, última vuelta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!